Para mí es un privilegio traer al escenario a este hombre que yo no tenía la fortuna de conocer y tengo tantos años involucrada en estos negocios y en todo esto del crecimiento personal y sin embargo no lo había escuchado, no lo había yo leído y bueno, hizo de nuestro evento la vez pasada algo maravilloso, pero la suerte, la fortuna de pues de alguna manera ser la cabeza de esta organización y poder tener la cercanía con él, de hablar con él por primera vez, de sentarme a platicar con él por primera vez y sentir esta identificación por la pasión con la que hace las cosas y encontrar en él hoy porque me siento de verdad afortunada a un amigo, a un hombre que me ha estado apoyando con mensajes desde el día que lo conocí hasta el día de hoy, que siempre tiene la palabra correcta, que tiene la actitud correcta también, que me hace sentir orgullosa de ser mexicana por el amor que le tiene a este país y por la pasión que tiene por lo que hace y su deseo profundo de ayudar, de servir, quiero que por favor me ayuden a recibir de pie en este escenario al señor Ricardo Perret ¡Uy padrisísimo! ¿Cómo están? ¡Súper! ¡Súper! ¡Ay ojalá que me regalen esta cajita después! ¿No? Bueno, ¿cómo va todo? ¡Uf! ¡Cuánta energía! Se siente el calor, ¿no? Se siente ¡Qué padre! ¿De dónde vienen? ¿De qué ciudades vienen? ¿De Guadalajara, verdad, también? ¿De Coahuila, no? ¿De Sinaloa, de Sonora? ¿De Baja California también? ¿Yucatán, Quintana Roo? Nayarit, ¿no? Campeche, Guerrero, ¿no? El DF, Estado de México, pues hoy está más variado, ¿no? La vez pasada estuve con ustedes y había más del centro, ¿de dónde más? De Puebla, buenísimo, ¿de dónde? De Colombia, no me digas, hombre, y de Bogotá, de Barranquilla, son Roo los paisas, buenísimo, muy bien. Bueno, pues arranquemos porque la verdad es que a mí siempre me falta tiempo. Hoy me dieron dos horitas y las voy a aprovechar al máximo. Si a la una hora treinta ya no me quieren aquí, con mucho gusto los dejo ir. Bueno, tal vez algunos de ustedes no me conocen, no sé si todos me conocen. Mi nombre es Ricardo Perretti. Desde hace 15 años me he dedicado a ayudar a las empresas a innovar, desarrollando productos, servicios y espacios innovadores. Y hemos desarrollado varias metodologías para entender la mente, las emociones del ser humano. Sin embargo, en los últimos siete años mi vida ha dado un giro en términos profesionales y también en términos personales. Y he comenzado a enfocarme mucho más en la parte de innovación personal. Hoy creo profundamente que si los seres humanos no son capaces de innovar en su vida, de nada sirve que tengamos empresas brutalmente innovadoras. De nada sirve que las empresas produzcan grandes productos, grandes servicios, generen nuevos y muy efectivos modelos de producción, modelos de negocios. Si los seres humanos al interior de las organizaciones no son capaces de innovar en su vida, en su familia, en su pareja, en sus hobbies, en su vida personal, en su relación espiritual. Y el día de hoy me gustaría enfocarme en algo brutalmente poderoso para el ser humano que quiere innovar en su vida, que quiere transformar su vida, que son los hábitos. Un hábito es una repetición de acciones o de actividades que se da a lo largo del tiempo. Los hábitos son los que definen a los seres humanos. Los hábitos son los que definen a las empresas. Los hábitos son los que definen a los países, a las culturas, al planeta Tierra. Y en todo momento de renacimiento, como está esta empresa y están ustedes también, siempre es un buen momento para renacer, siempre es un buen momento para reinventarnos. El cambiar de hábitos es una estrategia brutalmente poderosa. Si tú quieres cambiar, si tú defines nuevos objetivos, pero te mantienes haciendo las cosas siempre como lo hacías anteriormente, si sigues con los mismos viejos hábitos, muchos de los cuales han sido destructivos, han sido negativos, han contaminado tu vida, tu cuerpo, tu mente y también tus entornos, de nada sirve que quieras renacer, que quieras transformarte, que quieras crecer. El día de hoy me voy a centrar específicamente en hábitos, una serie de hábitos que te pueden ayudar a transformar tu vida, a sanar tu vida. El día de hoy yo no vengo a sanar a nadie. El día de hoy vengo a recordarte que tú eres capaz de ser tu propio sanador. Yo soy médico, yo soy sanador, pero solamente de mí mismo. Tú eres médico, tú eres sanador, pero solamente de tu vida. Mi trabajo el día de hoy es recordarte una serie de hábitos que tienes que tomar en cuenta, todos o algunos de ellos, para sanar tu vida, para transformar tu vida. Y no me refiero solamente en la parte empresarial, me refiero mucho más a la parte personal. Hoy voy a centrarme profundamente en la parte personal. En ocasiones tomo en cuenta también la parte empresarial, pero hoy me voy a centrar 100% en la parte personal. Yo mismo he dado este giro de la innovación empresarial a la innovación personal porque considero que es la base, que es el pilar de todo. Si no cambiamos como seres humanos, ¿de qué sirve que cambien las empresas? Son los seres humanos los que cambian las organizaciones, las empresas, los países, el planeta. Y me voy a centrar en tres categorías de hábitos sanadores o transformadores. Aquellos que tienen que ver con el cuerpo, tu relación con tu cuerpo. Aquellos que tienen que ver con la mente, tu relación con la mente. Y aquellos que tienen que ver con la parte espiritual. ¿Sí? Hoy vamos a hablar también de temas espirituales, profundamente espirituales. Yo no puedo concebir la transformación o la sanación de un ser humano si no contemplamos la parte espiritual. Hace dos años y medio que me echaron de mi casa, literalmente me echaron de mi casa porque ya no me querían ahí, porque yo era un ser científico, terrenal, mental, totalmente material. Y me aventaron nuevamente a la vida para aprender nuevamente y para reconectarme en la parte espiritual. Y me di cuenta que ni toda la neurociencia, ni toda la psicología eran capaces de ayudarme a mí a sanar o a transformarme. Y que sólo tomando en cuenta la parte espiritual era capaz de transformarme realmente. Cualquier persona que quiera transformarse solamente contemplando cuerpo y espíritu, se va a quedar cojo, se va a quedar mocho. Cualquier persona que quiere transformarse leyendo los libros de liderazgo desde una perspectiva científica, material, terrenal, sin duda se va a quedar a la mitad. Tenemos grandes líderes en este planeta que han ido a grandes escuelas y que les han enseñado demasiado en la parte material, demasiado en la parte terrenal, demasiado en la parte mental, pero no saben nada de la parte espiritual. Y eso es lo que nos tiene como nos tiene. Tenemos grandes gobernantes, grandes líderes de empresas que se han enfocado 100% en la parte científica, técnica, profesional, organizacional. Tienen grandes gurús en cómo hacer dinero, cómo mantenerlo, cómo multiplicarlo. Pero tienen muy pocos gurús a quienes siguen, que les ayudan a entender cómo funciona el ser humano y esta parte espiritual que es fundamental. Lo primero que tenemos que entender es que tu cuerpo es tu principal aliado. Y si tú no eres capaz de liderar tu cuerpo, no eres capaz de liderar nada. ¿Cómo vas a ser capaz de liderar una organización si no eres capaz de liderar tu cuerpo? ¿Cómo es capaz de tener un diálogo con un país si no eres capaz de estar en paz y tener un diálogo con tu propio cuerpo? No es posible hacer o pretender liderar algo hacia afuera si no lideramos lo que tenemos hacia adentro. Si no eres capaz de controlar lo que comes, si te llevan a un buffet y frente al buffet actúas como un oso que cree que va a estar, sin nada de comer o que va a hibernar los próximos seis meses y se atraganta todo lo que hay en el buffet, tú eres una persona que no tienes control ni sobre tu cuerpo. La neurociencia hoy dice y se jacta de decir que el ser humano es un ser primitivo que ha evolucionado y que la parte más reptílica, más primitiva es la que domina. Pues qué tristeza que digan eso. Qué tristeza que no seamos capaces de controlar el instinto del hambre, de la sed, que no seamos capaces de controlar el instinto de estar con otra mujer mientras estamos felices con nuestra mujer en la familia. Y pasa una chava ahí muy guapa y ahí vas. El cuerpo te está llevando en lugar de tú llevar a tu cuerpo. Entonces aquel que no hace de su cuerpo su aliado, pues no va a tener tampoco aliados allá afuera. Para liderar tu cuerpo tienes que conocerlo, dialogar con él. Ricardo, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que platicar con mi cuerpo? Tu cuerpo te quiere hablar todo el tiempo. Y depende de ti, tu mente egoísta o tu mente técnica y profesional que lo escuche o que no lo escuche. Todo el tiempo el cuerpo te manda señales. ¿Qué le duele? ¿Qué siente? ¿Qué le gusta? ¿Qué desea? Y a veces ni lo sentimos. A veces nos dicen necesito más nutrientes verdaderos, no comida chatarra. Y ahí seguimos con la comida chatarra, duro y dale. Quiero un jugo de licuadora, te dice tu cuerpo. No de caja porque no es jugo. El jugo que está en la caja en Tetra Pak no es jugo. Es un conjunto de melazas de agua con azúcar que le tuvieron que meter porque se la sacaron inicialmente para conservarlo porque si no se hubiera fermentado. El cuerpo te dice qué es lo que necesita. Si no lo escuchas, si no dialogas con él, muy pronto te va a pasar la factura y a veces será demasiado tarde. Ahí estás tose y tose y tose y tose y te sales a fumar. Y otra vez tose y tose y te sales a fumar. Oye, te está hablando tu cuerpo. Escúchalo. Las enfermedades no llegaron para matarte. Las enfermedades llegaron para darte un mensaje. Pero a veces somos tan tontos que golpeamos al mensajero en lugar de escuchar el mensaje. Imagínense por un momento que tocan tu puerta. Tú abres la puerta y está el mensajero ahí, el mailman. Y te entrega una carta. Y en la carta dice, la carta la escribe tu novia y te dice en la carta Oye, pues ya no quiero estar contigo. Encontré a otro hombre y pues estoy feliz con él. Así es que ya no me busques más. Y entonces tú ves al mensajero, sientes rabia por dentro y agarras a trancasos al mensajero. Y ya en el suelo sigues pateando al mensajero. Y el mensajero dice, ¡Ey! Yo no te hice nada. Yo te traje un mensaje nada más de tu exnovia. Hoy tu exnovia, hoy tu novia. Y así pasa con las enfermedades. Llega una enfermedad a nuestro cuerpo. Nos quiere dar una lección. Nos quiere dar un mensaje. Y nosotros agarramos los primeros medicamentos, bombas molotov hacia nuestro cuerpo y ¡pah! Destruimos el sistema inmunológico. Golpeamos la enfermedad. Obviamente apagamos temporalmente las consecuencias de la enfermedad y eventualmente surgen de otra manera. Andas todo estresado todo el día, pues ahí está la colitis. Y luego te operan de la colitis y luego sale la úlcera. Y luego la úlcera, pues la gastritis. Y ahí estás todo empastillado. Para liderar tenemos que, o para transformar nuestra vida, para desarrollar hábitos transformados, tenemos que empezar por nuestro cuerpo. Tenemos que empezar por dialogar con él, escuchar las enfermedades, aprender de ellas. El cuerpo tiene varios sentidos. Y en ocasiones ni atentos estamos de que tenemos varios sentidos y que queremos disfrutar la vida con todos nuestros sentidos. El ser humano quiere disfrutar con sus cinco sentidos la naturaleza. Pero tú te mantienes encerrado, pertrechado en la ciudad, sin darte cuenta que los olores, que los sabores, que las texturas son todas falsas. Son todas artificiales. Y cuando vas a la naturaleza y le permites a tus cinco sentidos disfrutar, te cambia la vida, te cambia el cuerpo, reacciona diferente. Sin embargo, hoy por hoy nos han enseñado a disfrutar el sabor de un refresco totalmente artificial. Y preferí el sabor de un refresco o de un pan dulce totalmente artificial a una fruta, a una verdura. Y somos culpables también de maleducar a nuestros hijos. El sistema de salud pública en este país está total y rotundamente quebrado por la mala alimentación que tenemos y que nosotros todos, como padres de familia, somos responsables de la alimentación de nuestros hijos. 60% de los niños sufre obesidad. 70% de los adultos sufre obesidad. Estamos llenos de hipertensión y diabetes en este país. Pero no somos capaces de escuchar nuestro cuerpo y lo que quiere nuestro cuerpo. Muy pocas personas verdaderamente descansan. ¿Sabes descansar? ¿Realmente tienes hábitos reparadores a la hora de sanar? Hábitos que te transforman y que te sanan. El descanso es fundamental. ¿Quién de ustedes duerme con total oscuridad? Necesitamos total oscuridad para que la glándula piñal produzca melatonina, que es lo que nos va a permitir descansar el cuerpo, regenerar las células. Pero muy pocos son capaces de dormir en la oscuridad y lo podrían hacer. ¿Quién de ustedes realmente apaga el celular? O el celular está prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. Tu cerebro inconsciente sigue estando atento mientras estás dormido de ese celular. ¿Quién de ustedes es capaz de irse a descansar y dos horas o tres horas antes haber tenido una cena muy ligera? Algunos echan alcohol, se echan un pedazo de carne gigantesco que parece que se van a echar toda la vaca, ¿no? Toda la vaca ahí enfrente, ¿no? Todo el pedazo así enorme, ¿no? Con una Coca-Cola, con dos copas de vino, con dos whisky, pues obviamente no vas a dormir jamás, ¿no? ¿Quién de ustedes antes de dormir le da un beso a su pareja? O le hace el amor a su pareja y acaban felizmente rendidos. ¿Quién de ustedes va y platica con sus hijos al otro cuarto o allí en su cuarto para ver cómo le fue en el día y que todos se vayan a la cama a dormir tranquilos? Dormir bien es un hábito fundamental en todo ser humano que quiere transformarse. Esta sociedad ha malentendido totalmente el sexo. Los niños, los adolescentes, hombres y mujeres, nos educamos en el sexo a través de la pornografía. Cosmopolitan es una revista pornográfica. Las mujeres aprenden de pornografía, como besar, como tener esto y lo otro, en Cosmopolitan. Los hombres, pues en la pornografía, que hoy está a todo lo que da en el internet, y antes en las películas, y antes en las revistas. Y cuando llegamos a tener una relación sexual verdadera, es o queremos que imite inconscientemente lo que veíamos en las películas pornográficas. Estamos totalmente maleducados alrededor de algo tan sagrado como el sexo. Nadie debería tener sexo no más por tener sexo, sino con amor. No hay mejor sexo que con amor. Y a veces practicamos el sexo en 10 o 15 minutos. El mejor sexo, cuando realmente hacemos el amor, dura 20 horas. Nos apapachamos por 10 horas antes, tenemos sexo, y luego 10 horas estamos juntos apapachándonos. Pero Occidente ha sido muy estúpido a la hora de entender la práctica sexual, incluso la energía sexual. El hombre vive desperdiciando su energía sexual. La tira al excusado, la tira al lavamanos, la tira en cualquier parte. No hemos entendido el poder que conlleva nuestra energía sexual, que es una energía creadora, procreadora y recreadora. Si quieres comenzar una transformación profunda, tienes que empezar a estar en paz con el tema sexual también. Vivir entornos saludables. Muchas de las enfermedades que llegamos a tener o a presentar, es por los entornos que vivimos. Nuestro cuerpo absorbe demasiado de los entornos. Hace poco me tocó estar en la selva maya, y estuve con una chamana allá. Y la chamana me vio y me dijo, Ricardo, tú necesitas una purificación, una limpia urgente. Y me dio en una copita, me dio, le puso un poquito de miel, y le puso unas rebanadas de almendras de San Ignacio, se llaman. Y son unas almendras que en cuanto me las tomé, en 15 minutos empecé con una purga tremenda. Seis horas sin poder salir del baño. Le dije, ¿qué me diste? Me estoy muriendo, Anabel. ¿Qué me hiciste? Yo estaba que me llevaba la fregada, ¿no? Me dijo, te estoy limpiando. No has aprendido a limpiarte de las energías que respiras allá afuera. Tú te dedicas a ayudar a las personas, a transformarse a las personas, pero tú no te has enseñado a blindarte de todo lo que puedes absorber. Yo ni sabía que eso existía. Y ahí empecé a aprender que todos estamos absorbiendo todo el tiempo energías de los demás. ¿Qué energías quieres llevarle a tu cuerpo? Es los entornos en los que tienes que vivir. Tú llegas a empresas y respiras lo denso del aire en ciertas oficinas. Hay mucho miedo, hay presiones. Los KPIs, todos vamos por los KPIs. Es la estupidez más grande que he escuchado en mi vida. Vamos por el KPIs, tenemos que destrozar a la competencia. O sea, de entrada usar ese lenguaje de destrozar a la competencia, agresivo, como que si fuera una guerra, a mí me parece anti-humano. Destrozar al enemigo, el stomach share, el market share. Neta, ¿te la crees? Neta. Y trajeados todos, yo soy el gran vendedor. Neta. ¿Y en tu casa cómo estás, compadre? ¿Con tu pareja cómo estás? ¿Qué dirían tus hijos? ¿Te conocen o no te conocen? ¿Cuáles son tus KPIs con tus hijos? ¿Qué performance indicators? No, no, y se les llena la boca así, ¿no? Y llegan a su casa, tienen un desastre en su casa. Hay quienes tendrían que dejar todo en la empresa para irse a arreglar primero las cosas en su casa. Entonces, una de las cosas que tenemos que definir o decidir en nuestra vida, realmente decidir, es qué entornos queremos vivir. Vamos a seguir absorbiendo energías negativas de los entornos porque me han dicho que tengo que estar ahí. Me han dicho, ¿quién te ha dicho? ¿Te siguen diciendo lo que tienes que hacer? ¿Tienes 30, 40 años? ¿Te siguen diciendo lo que tienes que hacer? ¿O ya en tu libertad tomas decisiones? Si realmente hoy haces lo que otros te digan sin ser consciente de los argumentos detrás del por qué estás haciendo lo que estás haciendo, pues a parabolito cero nuevamente, ¿no? El cuerpo todo el tiempo quiere expresarse. En los retiros que hacemos, algunos de ustedes ya han vivido los retiros que hacemos en un rancho que tenemos. Se dan cuenta que hay un ejercicio en donde ponemos a su cuerpo a bailar, a moverse, para interpretar la relación que tienen ustedes con su cuerpo. En otro ejercicio los ponemos a bailar para interpretar la relación que tienen ustedes con su mente. Y en otro ejercicio los ponemos a bailar para interpretar la relación que tienen con su espíritu. Y es increíble lo que el cuerpo nos quiere decir. Cosas tal vez que no hemos querido escuchar o hemos tenido miedo de escuchar más bien. Sabemos que si permitimos que nuestro cuerpo se exprese, se manifieste, tal vez va a expresar cosas que no nos gusten. Lo que le duele por dentro. Pero la gran mayoría va entrenándose a lo largo del tiempo en las universidades. No, es que para hablar en público tienes que poner tu brazo arriba del templete y tienes que dirigirte. No, en serio, neta. No. O sea, el presidente de los Estados Unidos estuvo en las mejores universidades de ese país. Y eso es lo que les entregaron. Neta. O sea, yo no sé a quién culpar más. Si a la sociedad que construye seres como él. O a él como tal. Totalmente construido. Es el prototipo de los libros de negocios. Cero se toca el corazón. Va sobre el dinero. Va sobre la utilidad. Va sobre el poder. Pues a eso se dediquen las grandes universidades en Estados Unidos. A eso enseñan. Entonces, pues ahí está su producto. Órale, échenselo a cargo, ¿no? Entonces. ¿Cuál fue la última vez que te bailaste a ti mismo o a ti misma frente a un espejo? Es increíble lo que tu cuerpo puede expresar. Porque tu cuerpo es un contenedor de emociones. Si tú todo el tiempo estás queriendo contener esas emociones, lo vas a enfermar. Y puedes estar conteniendo la expresión de emociones negativas, que es terrible. Pero también puedes estar conteniendo la manifestación o expresión de cosas positivas. Hay muchas personas que decir, te amo, les cuesta mucho. Hay muchas personas que decir, te admiro, compadre, eres lo máximo. Eh, tú, ¿qué onda? ¿Qué traes? ¿Cómo? Que estás diciéndole que los miras, qué onda tú y él o qué. ¿No? Nos educan desde chicos para controlar las emociones, para no manifestarlas. ¿No? Me encanta, es bellísimo eso. Qué padre, eres lo máximo. Te amo, te quiero. Estoy encariñado contigo, ¿qué? ¿A poco eso me hace ser qué? ¿No? Y nos han mal educado, entonces han contenido el cuerpo. El cuerpo está contenido, restringido, no es libre de expresarse como quisiera expresarse. Les pongo un tambor a cantar y a bailar en el rancho y empiezan así, empiezan así. ¿Qué, qué onda? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué quieres? Que me mueva y el piecito, el piecito. Ya con eso creen que cumplen. El piecito, el piecito. Y los que realmente se sueltan, se sueltan. Estamos contenidos y un gran hábito transformador es descontener el cuerpo. Quitarle las restricciones al cuerpo. Ah, es que queremos ser galanes y queremos conquistar a la chava, entonces hay que controlar. Toma el vaso de whisky, a ver, toma, toma, tranquilo, tranquilo. Que te vea nervioso, que te vea miedoso. ¿Qué? ¿Cuál es el tema con eso? No, no expreses tus miedos, no expreses tus emociones. ¿Cómo? Es un tema del ser humano. Vamos a la parte de la mente. Es todo un tema la mente. La neurociencia ha dado grandes saltos. Una gran evolución en la neurociencia. Pero yo no veo que realmente aprendamos de eso. Ni que la neurociencia realmente esté ayudando hoy por hoy al ser humano a ser mejores seres humanos. Lo primero que tenemos que entender y hacernos el hábito de darnos cuenta es que no somos nuestros pensamientos. Tú no eres el miedo que sientes. Tú no eres el pensamiento envidioso o egoísta que surge en tu cerebro. Tú no eres los errores estratégicos que genera tu mente. Tú no eres tus pensamientos. Tú no eres tus ideas. Y la gran prueba de eso es que los seres humanos somos capaces de observar los pensamientos. Si el ser humano no pudiera observar sus pensamientos y sus ideas, entonces seríamos ellos. Pero muy pocas personas han desarrollado esa capacidad que es totalmente posible de observar sus pensamientos. De observar sus ideas e incluso sus emociones que son las reacciones del cuerpo ante interpretaciones de la mente. Recuerden ustedes que el ser humano no sufre por lo que le ocurre. El ser humano sufre por la interpretación que la mente le da a lo que le está ocurriendo. Entonces el cerebro siempre está operando en forma elíptica. Estoy viviendo el presente, pero mi cerebro está contrastando mi presente con lo que ocurrió en mi vida en el pasado. Y dependiendo de lo que ocurrió en mi vida en el pasado, yo genero un juicio, una interpretación. Le doy significado a las cosas y reacciono emocionalmente ante ello. Pero si no soy capaz de auto-observarme en ese proceso, soy una marioneta de la programación que he vivido de niño y de adolescente. Tú no eres tus pensamientos, porque tus pensamientos en ocasiones son muy duros, son muy negativos. Y pensar que tú eres ese que piensa todo el tiempo de manera negativa, pues es destructivo para ti porque no te das una esperanza. Hay varias estrategias para aumentar el poder mental. Todos quieren aumentar su poder mental. Todos quisieran tener una mente poderosísima. Ustedes han escuchado que los científicos dicen que el ser humano usa solamente el 10% del cerebro. Y es cierto, pero se refieren al 10% de la corteza prefrontal. No de la parte límbica, no de la parte reptílica. Esas dos de los instintos y emociones están a todo lo que dan todo el tiempo. Pero la parte de la inteligencia es la que quisiéramos desarrollar. La parte de la conciencia es la que quisiéramos expandir. Pero hay algo que limita poderosamente tu poder mental. Que son los pensamientos negativos. Y los pensamientos negativos se pueden fácilmente minimizar. Ustedes dirán, ¿cómo Ricardo? Yo todo el día estoy pensando cosas negativas. Apenas se sale mi pareja de la casa y ya estoy pensando que está chateando con otra, que va a salir con otra, que va a volver besuqueado con otra, que va a perder el dinero. Apenas se va mi hijo adolescente de la casa y estoy pensando cosas negativas. Apenas voy a presentar una presentación de resultados en la empresa y ya estoy pensando que la gente va a pensar mal de mí, que me van a criticar, que no me van a salir las cosas bien, que se me va a olvidar un dato. Los pensamientos negativos minimizan nuestro poder mental. Pero, ¿qué es lo que provoca los pensamientos negativos? ¿Qué es lo que detona los pensamientos negativos? Los pensamientos negativos son provocados por la creencia de que tenemos demasiadas necesidades. Y eso es el mayor complot anti-humanidad que existe en este planeta. Hacernos creer desde niños que carecemos de demasiadas cosas. Que necesitamos el nuevo celular para ser felices. Que necesitamos los nuevos zapatos Jimmy Choo o Ferragamo para que las amigas me acepten. Si tus amigas te aceptan por unos zapatos, mándalos a la fregada. No son tus amigas. Nos enseñan desde niños que necesitamos puros dieces. Nos enseñan desde niños que necesitamos que los maestros nos quieran. Nos enseñan desde niños que necesitamos tener ciertas ropas, ciertas marcas, ciertos productos. Que a los 40 años, si no has logrado ser director de una empresa, no es necesario. No es que para que tú seas un buen ser humano, necesitas ya haber fundado una empresa y ya haber sido director. Perdón, pero no te las creas. No las creemos. No tenemos filtros. Cuando somos niños y adolescentes no tenemos filtros. Nuestros papás nos dicen es que tienes que tener un campeonato de béisbol inconscientemente porque yo nunca lo tuve y me siento un niño fracasado. Y ahora quiero que a través de ti, hijo mío, yo triunfar. Es el peor pensamiento egoísta que puede tener un padre con sus hijos. Querer que los hijos llenen los huecos que los papás tienen en su mente inconsciente. Entonces, vivimos a través de necesidades. La carencia le genera un miedo al ser humano. Entonces vemos un comercial de televisión en donde un chavo se baja con un traje Hugo Boss, con un traje no sé qué, de un Audi, de un esto y lo otro. Y creemos que para ser aplaudidos, para tener los reflectores, tenemos que tener eso. Si no, nunca vamos a ser festejados. Entonces empezamos a tratar de conseguir satisfactores. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando vemos que otros tienen algo, generamos un pensamiento negativo. ¡Ah, qué mala onda! Ese ya logró ser director. ¡No, no! No se lo merece. Es un mal tipo. A ver cómo le meto la zancadilla para que se caiga y luego yo pueda subir a su pueblo. Estamos con pensamientos negativos. Provocados por tus necesidades. ¿Qué crees que deberías de estar ya en esa posición? Entonces, todo pensamiento negativo viene de un pensamiento egoísta. Todo pensamiento egoísta es detonado o es provocado por una creencia en que necesitamos más para ser felices y sobrevivir. ¡Neta! Puedes estar sin comer tres, cuatro, cinco días y no te pasa nada. Puedes no tener el carro última vez y no te pasa nada. Puedes estar sin trabajo a lo mejor un mes, dos meses, tres meses, tampoco te pasa nada. Tampoco no exageremos nuestras necesidades porque el cuerpo se estresa para conseguir esos insatisfactores y si no lo conseguimos, sufrimos. Por eso hay seres humanos extraordinarios como Adriana Macías que acaba de estar aquí para demostrarles que no necesitamos tanto como a veces creemos y que tampoco tenemos por qué sufrir como a veces sufrimos. Otra estrategia para aumentar nuestro poder mental es dejar de pensar estratégicamente. No, no, pero desde niño. No, no, no. A ver, hijo, no le vayas a decir a tu maestra que yo me quedé dormido y por eso estás llegando tarde. Vamos a ser estratégicos. No. Dile que había mucho tráfico, que dos carros chocaron. No, entonces que tú llegaste y saltaste los carros y que tu mamá como heroína logró que... No, no, y llegaste a clases un poco tarde, pero no le... Sé estratégico, hijo mío. Y le llevas una manzana aparte. A los 14 o 15 años queremos conquistar a una chavita y queremos tener nuestras primeras experiencias, ¿no? Y entonces te pones de acuerdo con el amiguito para que empeden a la chava, ¿no? No, dale una cerveza y luego dale un vino y luego le metes no sé qué y todo. Para que ya andando ahí, pues yo llego y me la ligo y me la llevo. Estratégico hay que pensar para lograr los objetivos. Y cuando te gradúas, no, pues llegas a la primera empresa. Hay que ser estratégico. A ver, ¿de quién me voy a aliar? ¿Quién van a ser mis aliados? ¿Quién van a ser mis enemigos? ¿Cómo lo voy a hacer para llegar rápido a la posición del jefe? Subgerente, gerente, coordinador, director, presidente de la empresa. ¿Cómo? Estratégico. ¿Me cambio de casa o no me cambio de casa? Seis meses dedicado a si me cambio de casa o no me cambio de casa. Pero tengo que ser estratégico, no me puedo equivocar. ¿No? Un año pensando si abro una empresa o no abro una empresa. Seis años pensando si dejo al hombre que me pega o a la mujer que me maltrata. Neta. Seis años enfocando todo tu tiempo, tu esfuerzo, tus emociones, tus recursos. Estratégicamente para no equivocarte si dejo a alguien o no la dejo. Si compro un carro y de qué marca. Es que a ver, lo compro por financiamiento que marca. Con este quedo bien con tal y con este quedo bien con tal. Pero mira, a ver, si me corta ella entonces voy a necesitar andar de galán. Entonces voy a necesitar un carro mejor. Entonces mejor me... No. Estratégico. El universo no necesita cerebro y no necesita mente. Trabaja a partir de leyes. Si tú tuvieras tus virtudes y tus valores bien puestas, tomas decisiones así. ¿Qué estrategia tiene? ¿Qué estrategia? Me preguntan algo, le digo la verdad. No ando pensando estratégicamente si decir la verdad o no decir la verdad. Quiero abrir una empresa. Me late. Estoy enamorada. Enamorado de este producto. Amo a mi cliente profundamente. Creo que le puedo agregar valor. La arranco. Si pierdo dinero, pierdo y se acabó. ¿Qué pasa? Lo recupero. A ver, ¿qué hago? Entonces dejemos. Dejemos. Gracias. ¿Cómo funciona el universo? Llueve. La lluvia cae en tierra fértil. Hay una semilla. La semilla es de roble y crece el roble. No se requirió nada de estrategia en ese proceso. Dos insectos se cruzan y generan una cría, pues igual a esa especie. Tú lanzas una crítica y al lanzar una crítica manifiestas un miedo y el universo que es tu gran aliado para que vivas sin miedos, ¡pum! Te manda un reto para que superes ese miedo. Mira, fulanita de tal como está vestida, por eso la dejó el marido. Sí, ya el marido ya no quiere andar con ella. Mira, el otro allá es muy ineficiente, por eso quebró su empresa. Al criticar a esas personas, en automático estipulas o manifiestas un miedo que tú tienes de quebrar y de vestirte como esa mujer o de ser abandonada como esa mujer lo fue. Y en ese momento tu novio empieza a voltear a ver a alguien más y en ese momento tu cliente ya está viendo a otro proveedor y vas a quebrar como esa persona lo hizo que tú criticaste y te van a abandonar como esa persona que tú abandonaste. ¿Por qué? Porque el universo te manda esos retos para que los superes. Así funciona el universo, pero nosotros por tener un cerebro creemos que tenemos que saturarlo y que le metemos una cantidad de pensamientos estratégicos o decisiones terribles que no nos permiten estar enfocados en nada. Cuando estás de celoso o de celosa no puedes pensar en nada. Todo tu poder mental está centrado en los pensamientos negativos y está centrado en el pensamiento estratégico de cómo recuperar a esa persona o cómo hacer para que no te pongas en el cuerno. Una práctica fundamental, un hábito verdaderamente transformador es la humildad. Y la humildad es lo opuesto a la arrogancia o a la soberbia. Pero cuando nos graduamos de universidad o de preparatoria creemos que lo sabemos todo. Y nos ponemos en posición de maestros y dejamos de aprender. Y hay muchas personas que cuando les va bien o ganan su primer millón, Ajá, no, ya es que yo soy perfecto, perfecta, ya todo está bien. Y se cierran a aprender. El ser humano debe de vivir todo el tiempo en una perspectiva de aprendiz. Cuando te pones en la perspectiva de maestro te cierras a aprender. Puede ser un maestro a mí pero muy humilde. Y para ser humilde tienes que reconocer tus errores. Pero también en la humildad puedes reconocer tus cualidades. Y no solamente las tuyas sino también las de los demás. La humildad te permite estrechar lazos con cualquier otra persona. La humildad te permite sentarte y escuchar a tu hijo. Te permite sentarte y escuchar los problemas de tu pareja. Hay muchos hombres que piensan que los problemas de su pareja son cualquier cosa. Que no son importantes. Y a ellos solamente les importan sus problemas. Cuando no te has dado cuenta lo tuyo es lo que no es importante. Pero estás clavado en eso. Y lo verdaderamente importante es la unión familiar que le preocupa a tu esposa. Eso es lo importante. Pero tú arrogante, soberbio, crees que tus problemas de dinero son más importantes que la unión familiar. Estás totalmente equivocado. Y si eso lo hace una mujer, está totalmente equivocada también. Entonces, ojo, escuchar a los demás de una perspectiva humilde te permite ser empático. Poner también los zapatos de los demás. El ser humano aprende desde muy chico a ser comparado. Y vivimos bajo un sistema comparacionista impuesto. Si yo a ustedes les pido que hagan una lista de contra quienes se han comparado en los últimos meses, se van a dar cuenta que han cometido un grave error comparándose contra quienes se han comparado. Y en ocasiones llegamos a ser exactamente igual que como esa persona contra la que nos comparábamos y no somos felices. ¡Claro! Porque estás tratando de desarrollar el prototipo cotidiano, diario, normal, tradicional de otra persona y no el modelo o el prototipo extraordinario que tú puedes ser. Y ahí están las mujeres. Yo quiero los zapatos de esa mujer. Yo quiero la bolsa de esa mujer. Yo quiero la falda de esa mujer. Yo quiero la casa de esa mujer. Yo quiero la pareja de esa mujer. ¿No? Ah, pues agárrate ese pelado para que veas lo infeliz que vas a ser. ¿No? Y los hombres ahí estamos. No, yo quiero ser director. Yo quiero ser lotes. Es que a esta edad, ¿no? La otra vez me decía un amigo. Es que Mark Zuckerberg a los 20 años ya tenía 2 mil millones de dólares. Entonces, neta, neta estás estresado porque tú no tienes ni el 1% de lo que ese chavo tenía. O sea, comparándonos. Ya están los role models. Y ahí están los personajes de televisión contra los que todos los niños y adolescentes y jóvenes y adultos se comparan. Ahí tienes a un adulto de 50 comparándose con Messi. Neta, ¿no? Y ahí tienes a una chava de 45 con una gran familia comparándose con una modelito de 17 años. Y ahí vivimos bajo un sistema de comparaciones y de idealizaciones. Uno de los grandes sufrimientos o una de las grandes fuentes de sufrimiento en el ser humano son las idealizaciones. Cuando un ser humano comienza su renacimiento, comienza su transformación, no de afuera hacia adentro. Porque crecimos siendo creados o construidos de afuera hacia adentro. Sin ponerle filtros a todo lo que nos entraba. Pero llega un momento en que el ser humano para renacer tiene que empezar una reconstrucción de adentro hacia afuera. Y una de las cosas que tenemos que botar, echar para afuera, son muchas idealizaciones que nos metieron de niños. Es que tú tienes que llevar las riendas del negocio de la familia como tu bisabuelo, como tu abuelo, como tu padre y ahora tú. La idealización es que si no estás en una familia, hombre, mujer, tres niños y la abuelita tejiendo chambritas, no es una familia ideal. Tú solo en tu casa puedes ser una gran familia y un gran hogar. Tú con tu hija, si eres viudo o viuda, puedes ser una gran familia y un gran hogar. Tú con tu pareja, si deciden no tener hijos o si son familias homosexuales, pueden ser una gran familia ahí en su casa y crear un hogar. No tienes que tener, no tienes que tener a la abuelita y a los tres niños. De los primeros aprendizajes por los que yo tuve que pasar fue ese precisamente. Cuando me botaron de la casa para que yo aprendiera todo esto que hoy le agradezco profunda y enormemente a la mamá de mi hija, todas las lecciones que me ha dado. Una de las primeras cosas que yo sufrí y me daba cuenta que sufría era porque yo estaba en un restaurante con mi hija comiendo o cenando, mi hija de dos años, tres años. Y yo sentía que estaba incompleta la mesa. Estábamos en la casa viendo una película, ella y yo, mi hija y yo, yo sentía que estábamos incompletos como familia. Y luego me di cuenta que no, mi hija y yo cuando estamos juntos somos una familia completa, pesele a quien le pese. Y una persona que puede estar ya adulta, grande, un viejito en su casa que recibe a un nieto, tiene una familia completa y un hogar completo. Pero el hogar se hace de muchas cualidades que hemos olvidado. El hogar viene de hoguera. Antes nos reuníamos alrededor del fuego a compartir tradiciones, a contar historias, a enseñarnos, a dejar un legado en la trascendencia. Y hoy la gente se reúne alrededor de la luz dentro de su casa, de la luz de la tele, de la luz del iPad, de la luz del celular. Y por eso muchas civilizaciones están desapareciendo. Porque civilizaciones como los mayas, por ejemplo, no tienen la tradición de escribir su sabiduría ancestral. Ellos la transmiten de boca en boca. Pero a los chavitos que viven en la selva maya ya no les interesa la sabiduría ancestral de los abuelos. Les interesa ahora la televisión, el iPad y el celular. O echarse un refresco y unas papitas allá afuera con los amigos, platicando de cuándo van a tener su primer carro o último modelo. Otro elemento fundamental también es nutrir y descansar tu cerebro. Ustedes hoy por hoy están en el negocio de la salud. Y no solamente de la salud del cuerpo, de la salud de la mente o del cerebro también. Es bien importante entender que tu cerebro requiere ciertos nutrientes. Ustedes lo saben. Entra en internet y hay muchísima información. Pero seguimos comiendo los productos que desbaratan nuestro cerebro. ¡Claro! Los líderes, los gobernantes están felices. Porque entre mejor podamos pensar, más fácil nos pueden controlar. Entre más harinas le meten a nuestro cerebro, más destruyen nuestro cerebro. Entre más grasas animales le meten a nuestras arterias, más tapan las arterias pequeñitas en nuestro cerebro. Y nos impiden ser conscientes como seres humanos. Nos están volviendo animales. Eso es lo que les conviene a los que nos gobiernan. Porque así nos controlan muy fácil. Ayer hablaba con un amigo de Torreón, Coahuila, que trabaja en una maquiladora. Y se reunieron todas las personas para ver cómo todos los colaboradores hicieron una encuesta. Para ver cómo podían mejorar el ambiente laboral. La preocupación número uno de la planta de maquiladora de 700 personas en Torreón, Coahuila. Y entiendo que tienen mucho calor, es que no tenían suficientes máquinas dispensadoras de refrescos y de botana. Y que querían pasar de 4 a 12 máquinas. Neta, en serio. Y el director dijo, pues facilísimo. Le habló a los proveedores, le trajeron las máquinas, ya mejoró el ambiente laboral y gratis me sale. ¿No? O sea, en eso estamos. Obviamente podemos pensar peor, ¿no? O con esos alimentos, esa nutrición, porque no es nutrición, cada vez somos más fáciles de controlar. Somos más marionetas, somos más robots. Algo importantísimo para nuestro cerebro, para nuestra mente, es buscar estar en paz con nuestro pasado. Quien no está en paz con sus papás, no puede estar en paz con el mundo. Quien no ama y respeta a su papá y a su mamá, por el simple hecho de darte la vida, no puedes experimentar lo que es amar y respetar a nadie. Si no amas lo que te creó, ¿cómo vas a amar lo que tú creas? ¿O cómo vas a saber que es creación? Es bien importante entender y hacernos responsables. Hoy yo creo que desde una perspectiva espiritual, cada quien ha elegido a los padres que tiene. Es importante no ser víctimas de la situación. Es que mi papá no me enseñó a nadar, yo quería nadar. ¿Cuántos años tienes? 45. ¿Neta? ¿Neta? Es que en mi casa nunca me enseñaron la importancia del inglés. ¿Cuántos años tienes? 35. ¿Neta? ¿No? Ah, pero si te enseñaron la importancia de chupar y de irte a los bares, ¿no? Porque ahí le podrías quitar media hora cada día de los bares y podrías haber aprendido inglés, ¿no? Es que mi papá me pegaba, yo no tengo autoestima. ¿Neta? Es que no tienes otro pretexto para no tener autoestima que echarle la culpa a tu papá y a tu mamá. Ah, porque vivimos buscando culpables. Vivimos buscando culpables y cuando no los encontramos y no queremos echarle la culpa a nosotros mismos, ahí están los papás y se lo tragan todo. Y los papás tarugos también, yo soy culpable, yo soy culpable, yo soy culpable, todo lo que quieras contra mí. Yo culpable, mi hijo mío, tienes 40 años, órale, aprender de la vida, ¿no? Es, gracias. Como ustedes saben, hay un libro, hay una metodología que desarrollé que se llama Life Redesign, Redesignando tu vida. Primero se llamaba Past Redesign, Redesignando tu pasado. Y le cambié a Life Redesign porque se hizo un poquito más amplia en cuanto a las metodologías. Y esa metodología la cuento en el libro New Me. Por cierto, todos mis libros, todos mis libros son gratis en internet. Para mí el conocimiento no es mío. Para mí el conocimiento me llegó no sé de dónde. Entonces, todos mis libros son gratis por internet, ¿no? Si alguien los quiere impresos, pues tiene que pagar lo que cuesta la impresión, ¿no? Pero gratis están todos los libros en internet. Si alguien quiere leer sobre cómo reprogramar las situaciones en el pasado que te provocaron dolor, hay un libro que se llama New Me, que lo pueden leer y cualquier consulta, por supuesto, me pueden escribir. Y de lo que se trata la metodología es, número uno, identificar la raíz del dolor. Si tú no eres mujer, no puedes con los hombres, no los toleran. Pues seguramente algo en el pasado te ocurrió para que eso suceda. Si tú no toleras la voz alta de una mujer o muy aguda o lo que sea, es porque algo te programó para que no pudieras soportar eso. Si tú no soportas un tipo de música, es porque algo te programó para que no lo soportaras. Todo lo que hoy, con lo que no puedes, lo que te provoca emociones negativas, es porque en el pasado te provocó emociones negativas. Y recuerden, el ser humano no sufre por lo que le ocurre. Sufre por la interpretación que le dio en el pasado de lo que le ocurrió. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacerte una regresión o que tú hagas una regresión. Te vas a tu pasado e identificas cuándo se gestó, cuándo se originó el dolor alrededor de cierto tema o estímulo. Una vez que lo tienes identificado, tienes que identificar el significado que le diste de niño o de niña a esa acción. Por ejemplo, no, es que yo siempre creí que mi papá no me quería. ¿Por qué? Pues no sé, vas a una regresión y encuentras que a los 5 o 6 años, tu papá le dio una paleta de dulce a tu hermana mayor o menor, y tú volteaste y dijiste, para mí no hay papá, no, para ti no hay. Y eso te hizo pensar que tu papá no te quería a ti, quería más a tu hermana. ¿Cuál fue el significado que le diste? Papá no me quiere porque no me dio una paleta. Muy bien. ¿Cómo puedes cambiar o reprogramar en tu mente ese momento o esa situación de dolor? Que se le llama impronta de dolor. No, you were imprinted, fuiste improntado, impregnado con cierto significado. Lo que tienes que hacer es utilizar la gran fórmula mágica que es la gratitud. Gracias a mi papá por no darme esa paleta ese día, yo busqué hacerme mejor en las calificaciones para obtener su premio. Yo busqué ser mejor deportista por esto. Yo me acerqué más a mamá por esto. La gran clave para reprogramar tu pasado y dejar de sufrir es buscarle algo positivo a cualquier situación que ocurrió en el pasado. Incluso a la muerte de un familiar querido le puedes encontrar un significado positivo. Cuando a mí me tocó despedir a mi papá porque tuve que quitarle el suero y dejarlo ir por la situación en la que estaba y me despedí de él, yo tenía una de dos. Una, echarme a llorar de por vida porque se iba el mejor amigo que he tenido en toda mi vida. Mi confidente, mi cómplice, mi aliado, ¿no? Con quien me iba de vacaciones, con quien me iba a pasear, a quien cambiaba, vestía, llevaba al baño, bañaba y todo. Y cuando se fue yo tenía dos. O pensar de una manera muy negativa o pensar que ahora tenía un angelito en el cielo, un maestro de luz en el cielo que es el que me guía todos los días. Soy, no lloro por pensar en mi papá que se fue, al contrario, qué padre, acá abajo ya no me podías apoyar. Y allá me apoyas todo el tiempo. Entonces tú decides qué interpretación le das incluso a la muerte. Es fundamental en un proceso de renacimiento, renacer, volver a nacer, ser maduros y ser responsables. Este hermano tiene que asumir las consecuencias de sus acciones. No podemos hacer algo y luego justificar que alguien nos obligó a hacerlo. Es que tú, güey, tú estuviste dale y duro, que tomara más, que tomara más. Por eso me puse pedo y fui a chocar. Neta, ¿cuántos años tienes? 35. ¿Neta le sigues echando la culpa que alguien te hizo tomar? O sea, somos niños a veces todavía. Tenemos que crecer, tenemos que dejar de quejarnos. Porque cada vez que nos quejamos, evitamos ponerle una solución creativa a las cosas. Todo el tiempo estamos quejándonos y cuando nos quejamos no podemos madurar. Y también cuando nos victimizamos. ¿Qué es la victimización? Es la exponencialización de un momento negativo en tu vida. ¿Te da gripa? Bueno, te tiras dos semanas a la cama, llore y llore. Mamá, es que me estoy muriendo. Para que tu mamá esté ahí. Porque crees que a través de la victimización vas a tener el cariño, la atención de tu mamá. Que en ese momento te falta. ¿Y de quién te falta? De ti mismo. La gente víctima no sabe cómo atenderse a sí misma. La gente víctima no sabe cómo desarrollar su propia autoestima. Y busca que otros lo atiendan a través de la victimización. Una vez te atiendo, la segunda pues ya no. A ver cómo le haces. Sin embargo también hay algunos que quieren ser los salvadores. Y los héroes. Y están buscando víctimas. A ver quién sufre. A ver quién sufre. Para yo llegar como el gran héroe. Como el gran salvador. Porque también tiene huecos en su mente inconsciente de que no pudo ser salvador. No pudo ser héroe de nadie. Nadie le aplaudió cuando era niño. Y ahí está el círculo. Víctima de héroe, víctima de héroe. ¿Qué es lo que pasa? Con el gobierno así estamos. El gobierno se roba todo el dinero. La gente se queda sin trabajo. La gente entonces empieza a pedir trabajo desesperada. Y llega el próximo candidato. Y ofrece trabajo para la salvación del mundo. Y la pobre gente humilde vota por él. Aquí está el héroe y aquí está la víctima. Este les vuelve a robar su dinero. Y estos se empobrecen más. Y ahí va el círculo. Ahí va el círculo. Entre menos estemos educados, más víctimas somos. Entre menos estemos educados, menos podemos desarrollar nuestras propias herramientas de autoestima. Y buscamos a que otros nos lo solucionen. Y por eso tenemos los gobernantes que tenemos. Entonces, dejemos de quejarnos de los gobernantes que tengamos. Y dejemos nosotros de ser víctimas. No le pidamos nada al gobierno. No busquemos absolutamente nada del gobierno que no merezcamos. Y que la interacción individuo y gobierno sea muy justa y siempre transparente. Y si alguno ya está hasta la madre de los gobernantes. Pues que levante la mano. Ya hay posibilidad de ser independiente. Órale, métanse. ¿Cuántos aliados no tienen aquí alrededor? Hagamos algo juntos por el amor de Dios. Órale, Estela. Ándale. Ándale. Liz, ¿dónde está Liz? Ándale, hombre. Ándale. Nunca absorbas emociones negativas de los demás. Además, permíteles vivir sus procesos de transformación también. Cada persona vive en su momento su proceso de renacimiento. No busques imponerle a nadie tus procesos de transformación o de renacimiento a nadie. Eso no es justo. Ni para ti, ni para ella o para él. De repente sucede que tú vas a algún retiro. Y vas, vienes feliz. O vas a una, no, este, a una misa y escuchas un sermón de un padre buenísimo. Tienes que ir con ese padre. Es que ese padre te va a caer la vida. Tienes que ir a ese retiro. Tienes que ir al Temazcal. Tienes que ir a la ceremonia de peyote o de ayahuasca, lo que sea, ¿no? Y ahí estás detrás. No, no, no. Se le dice una vez. Mira, yo viví esto con este padrecito de sermón. Yo viví esto en esta ceremonia. Yo viví esto en el Temazcal. Cuando sientas que es tu momento y tu proceso, hazlo. Pero yo no te voy a estar insistiendo. Es tu proceso. Es tu vida. Algo bien importante a entender es que cuando una persona está en su proceso de renacimiento o de transformación, es como un potro desbocado. Da patadas para todos lados porque está redescubriéndose. Una persona que está en renacimiento o transformación es una persona rebelde. Está descubriendo su propia identidad y va a dar patadas para todos lados. Y a lo mejor el proceso de generación de identidad propia va a terminar diciendo perdón a ti pareja, pero la verdad es que no es con quien quiero estar, ¿no? O a ti en la empresa en la que estoy, lo siento, pero ya no quiero estar en la empresa en la que estoy. ¿Por qué? Porque no es satisfecho 100%. Y eso puede pasar y es muy legítimo. Obviamente la familia se defiende hasta la muerte y vas a buscar también que esos procesos de transformación enriquezcan a tu familia en lugar de salir corriendo a la primera. Pero si por alguna razón tú despiertas y te das cuenta que al contrario de lo que tú creías ya no estás agregando valor con esa pareja, pues ni modo, también es muy legítimo dejarla ir para que busque felicidad con alguien más y tú hagas lo mismo. Lo que no es válido es que todo el tiempo estemos absorbiendo emociones de los demás y echándonoslas en la espalda, ¿no? Te pasó esto, yo me encargo y te salvo. Te pasó esto, yo me encargo. A mi hijo le pasó no sé qué, yo soy la madre que todo, ¿no? Que me he hecho encima la responsabilidad, pero los hijos ya están grandes. Pues sí, pero es que si chocó fue mi responsabilidad, yo no lo eduqué, ¿no? Y ahí vamos cargando las emociones y cuando cargamos las emociones de los demás les decimos a ellos, les mandamos una señal a ellos de que no se hagan responsables. Y también tenemos que hacernos responsables y ayudar a los demás a hacerse responsables. Si una misión tenemos como seres humanos es lograr autoaceptarnos. Un sinónimo de ser exitosos que comparto en el libro El Gen Exitoso, un libro que surge de una investigación de cómo podemos ser exitosos como seres humanos en lo personal y en lo profesional, es que la gente exitosa se autoacepta y porque se autoacepta se siente exitoso. No hay persona que se sienta exitosa que no ha pasado por un proceso verdaderamente de autoaceptación. Y en ese proceso de autoaceptación tienes que reconocer, tienes que reconocer que eres único y extraordinario. No hay otra persona igual a ti. El poder creativo de Dios y del universo es brutal y nos hizo a todos diferentes. Y tenemos que vivir esa individualidad. Tenemos que sentirnos únicos y extraordinarios. Manifestarlo así, pero también permitirle a los demás ser únicos y extraordinarios. Todos se merecen vivir su individualidad. Y no se vale que un maestro de escuela quiera imponerle a todos los estudiantes ser iguales a todos, estandarizarlos a todos como una lata Campbells de una maquiladora. No se vale que un papá esté comparando a los hermanos, a los hijos. No se vale que un papá o mamá estén comparando a los hijos queriendo que todos sean idénticos. Cuando cada uno tiene cualidades, habilidades e incluso errores y deficiencias muy individuales y específicas. Se trata de permitirnos vivir esa autenticidad y permitirle a otros vivir esa autenticidad. No hay nada más mágico y bello en el universo que ver a un ser humano libre siendo sí mismo. Pero a la hora de autoaceptarnos, algo fundamental que tenemos que aceptar también es el potencial que tenemos. No se vale que te autoaceptes y te quedes tal como eres. Se vale que te autoaceptes, pero en esa autoaceptación implica también una aceptación del potencial que te dio Dios para crecer y ser un mejor ser humano. La otra vez me decía un joven, Ricardo yo no entendí lo de autoaceptarte. A mí autoaceptarte me suena a mediocridad. Le digo, no, mediocridad es autoaceptarte y quedarte ahí. Autoaceptarte verdaderamente es aceptarte con todo el potencial que Dios te dio para salir volando a hacer lo que realmente viniste a hacer a este mundo. Me dijo, ya entendí, pues así es, ¿no? Gracias. Hay gente que abre la ventana, va a llover y dice, hijo, este día va a estar de la patada. Va a llover. Pues para ti ese día va a estar de la patada. Pero yo ayer que estaba en una montaña nevada, porque me fui a esquiar, ayer andaba esquiando, me vine corriendo para la conferencia. Yo abría la ventana y estaba nevando, menos 12 grados bajo cero. Y decía, qué padre, va a estar la esquiada. Y hay otros que están sufriendo, pero voy a tener que salir con el paraguas. Si va a llover aquí en la ciudad, qué padre, va a aparecerse en Nueva York o a Londres. Saco mi gabardina, saco mi sombrero, saco mi paraguas y soy feliz allá afuera. Pero cuáles son las palabras que salen de tu boca, cuáles son las frases que utilizas para definir tu entorno y para definirte a ti mismo. Porque así como defines que ese día va a estar de la patada, así estás definiendo tu propia vida. Tú mismo te defines, tú te creas, tú te generas identidad a partir del lenguaje que utilizas. Y muchas personas se guardan las cosas positivas de sí mismos. Es que yo soy perfeccionista. No, todo tiene que estar perfecto. Nunca me voy a premiar hasta que esté perfecto. Pues jamás te vas a premiar. Nunca te vas a sentir reconocido. Nunca te vas a apapachar. Porque a veces hay que premiarnos hasta los errores y las caídas. Si te caes, te premias, te felicitas porque lo intentaste, te levantas y lo que sigue, vámonos. Pero el ser humano se guarda muchas cosas positivas sobre sí mismo y también sobre los demás. Hay una regresión o meditación que hacemos en los retiros, en el rancho, en la montaña, en donde llevamos a las personas a su pasado, a cuando eran niños, adolescentes y jóvenes, a que manifiesten los gracias, te amo y te admiro, que quisieron manifestar pero no lo hicieron. Y se lo quedaron por dentro. Y no saben la experiencia tan transformadora y tan sanadora y liberadora, que es decir en tu mente, te amo papá y nunca te lo dije. Te amo mamá y nunca te lo dije. Te admiro hermanito mío, te quiero con toda mi alma. Eres lo máximo, tú mi socio, tú mi colaborador, tú mi proveedor. Sacar esas frases positivas sobre los demás también ayuda mucho y te sana. Y hay que purificar todo aquello que estamos constantemente mencionando que nos duele. Hagan de su lenguaje un aliado, no su enemigo. Hay cuatro verdades negativas que nos son programadas desde muy niños y que vale la pena erradicar de nuestro lenguaje, erradicar de nuestra mente. Son cuatro verdades de las que hablo en el libro New Me. Después de mil cuatrocientas regresiones a las personas a su pasado, obtuve cuatro grandes patrones de por qué la gente sufre. Una, porque te sembraste una verdad en tu mente inconsciente de no soy aceptado o aceptada. El pensamiento inconsciente, la idea o verdad inconsciente de no ser aceptado en un espacio o muchos espacios, es una idea muy dolorosa que nos carcome por dentro y nos limita todo el tiempo. La otra idea o verdad negativa que nos sembramos de chicos es no puedo hacer algo o hacer muchas cosas. Que también se nos siembra desde que somos muy niños y nos sabotea en el futuro. Nos dan una posición o la responsabilidad o el compromiso de una posición nueva y nos saboteamos, preferimos no tomarla porque creemos que no podemos. La tercera verdad negativa muy poderosa, sembrada en la mente de millones de seres humanos es no sé quién soy. Eso es dolorosísimo. Es que mi papá siempre quiso tener un hijo hombre y yo le nací mujer y me trataba como niño. Pues sí, desgraciado, ¿no? El papá, ¿cómo? ¿Qué culpa tiene tus hijos de lo que tú quieres o no quieres? Te nace una hija y la tratas como hija obviamente, ¿no? Ah, no, pero yo siempre quise tener un hijo. Es que tú me saliste así y ahí está la pobre niña tratando de emular lo que hace un niño para quedar bien y ser reconocida por el papá. Entonces, confundida, ¿quién soy? ¿Quién soy en una cultura en donde los gobernantes roban? ¿Quién soy? ¿Quién soy en una cultura donde los grandes liderazgos se esconden por miedo a la inseguridad? Porque dos grandes candidatos no los han matado. No, Maquillo y Colosio, dos grandes candidatos que los mataron pues mandaron la señal para toda la cultura de si eres un buen líder, ético y responsable no te enlances porque te matan. ¿Quién soy? ¿Tengo posibilidades o no tengo posibilidades? Y la cuarta verdad negativa que nos sembramos como seres humanos que nos hace sufrir profundamente es no merezco. Si a alguno de ustedes le resuena y siente algo por dentro un retortijón como que se está fermentando algo dentro de ustedes es porque en tu inconsciente hay memorias guardadas sobre ello. Creer que no merezco es la verdad o la idea más anti-humana del ser humano o en este planeta por el simple hecho de que Dios nos dio la oportunidad de venir a este mundo y vivir merecemos mucho. Merecemos mucha felicidad. Merecemos mucha paz. Merecemos mucha gratitud. Merecemos un corazón tranquilo y calmado. Merecemos amor. Ser amados y amar. Pero cuando te pones en la posición de es que merezco mucho dinero, carros, empresas pues estás totalmente equivocado ya te fuiste por otra onda espérate, cámbiate de libro vente para acá. ¿No? Merezco mucho y no porque algo hiciste malo de niña o de niño y alguien te regañó muy fuerte ¿No? Te sembraste la idea de no merezco esto entonces no merezco nada en mi vida. Ojo con eso. Hay muchas mujeres, muchos hombres que siguen pensando no merezco ser amado o amada y están con una pareja que los maltrata ¡Claro! Es culpa de ellos que te maltratan ¡No! Es lo que tú le pides a él o ella. Si tú inconscientemente sientes que no mereces tú le estás pidiendo inconscientemente al otro que te maltrate. Dite a ti mismo primero merezco mucho y esa persona va a cambiar va a saber. ¿No? Gracias. ¡Uf! Yo soy el más emocionado en esas conferencias perdón pero pues me encanta ¿No? Gracias. Hubo una hubo una vez en que pues yo estaba viviendo un momento difícil complicado una situación que yo mismo le había pedido al universo y me fui al rancho y estaba ahí en el rancho yo pertrechado y estaba sufriendo pues no sabía qué hacer con el tema de la separación y demás y un día me levanté a las 5 de la mañana y sentí que me tenía que ir al pico más alto de la montaña en el rancho y me subí y me puse a pues a meditar a platicar conmigo mismo allá arriba y mientras yo tenía los ojos cerrados pues mi conciencia Dios el universo mi mente llámenle como ustedes quieran es lo de menos ¿No? Empezó a lanzarme una serie de imágenes en que yo de niño estaba juzgando a compañeros de la escuela yo de adolescente estaba juzgando a niñas o adolescentes o a compañeros estaba bulleando a otros yo de adulto estaba juzgando a mis padres a mis hermanos a mis colaboradores a mis jefes me empecé a sentir muy mal cuando yo estaba visualizando lo que mi memoria me estaba presentando de juicio 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 hacia los demás y de repente yo empecé a visualizar que esas esos juicios que yo había lanzado a los demás se regresaban hacia mí y yo visualizaba flechas negras que salían de los cuerpos de aquellos a quienes yo se las había lanzado y ahora se regresaban hacia mí y me empezaban a impactar y literalmente en mi meditación yo estaba sufriendo el impacto de los juicios que yo había lanzado a otros que se regresaban hacia mí yo dije ya basta ya basta ya no siga con esto entonces abrí los ojos desesperados para cortar el sueño para cortar la pesadilla de lo que estaba viviendo y entonces yo le pregunté a mi corazón porque yo dialogo todo el tiempo con mi corazón yo le dije ¿de qué se trata esta lección? ¿de aprender que el juicio es malo? ¿que debe vivir el no juicio? y la respuesta fue sí debes vivir el no juicio pero el no juicio es la parte neutral si aquí está en la parte negativa el juicio en el centro está el no juicio ¿y qué está en el extremo positivo? celebrar la autenticidad de todos los demás si tú vives celebrando la autenticidad de un árbol de una piedra de un perrito de un ser humano vives en automático el no juicio entonces el juicio para mí es una de las herramientas más destructivas en esta sociedad actualmente no somos empáticos y no permitimos la autenticidad en los otros porque uno de los grandes miedos en esta sociedad es a que cada ser humano sea auténtico si tú tienes miedo de ser auténtico comienza por permitir y celebrar la autenticidad de los demás viviendo el no juicio y eso te va a ayudar muchísimo ¿cómo vivir la creatividad? la creatividad sin duda es un producto del cerebro de la mente de la información que ha entrado al cerebro pero cuando conectamos el cerebro la mente con el corazón somos profundamente más creativos les comparto cuatro yo me he dedicado 15 años al tema de innovación y les voy a sintetizar 15 años de carrera en cuatro cosas que si una empresa promueve estas cuatro cosas los directores y los colaboradores van a ser profundamente creativos e innovadores si un emprendedor vive estas cuatro características en su vida va a ser profundamente creativo e innovador la primera es permitirte y permitir a otros ser auténticos y vivir en libertad la segunda es tener la conciencia que tenemos un gran poder de crear dentro de nosotros Dios que es el gran creador depositó en los seres humanos una partícula creadora algo en donde se replica a sí mismo tenemos una gran capacidad de crear pero si no somos libres no somos auténticos no vamos a tener o explotar esa capacidad para crear y la mejor forma de poner en práctica la capacidad de crear algo es practicarla con nosotros tú recréate para recrear tu producto tú recrea tu familia para recrear una organización tú recrea tu entorno el parque de enfrente para poder recrear cualquier otra cosa de producto servicio espacio comienza a practicar el poder creador que Dios te dio en ti y luego lo pones en práctica en los demás el tercer punto es amar al cliente literalmente para ser profundamente innovador tienes que sentirte apasionado de tu cliente de tu clienta tu cliente de tu clienta no es un número no es un punto ahí en la estadística de las ventas no el ser humano allá afuera es una abuelita es una mamá es un niño es una niña es un adolescente con ilusiones y con miedos es un señor que está viviendo su renacimiento y transformación ver a tus clientes como seres humanos y amarlos profundamente te va a llevar a respetarlos y a no venderles productos chatarra y a no venderles productos que los enfermen hay muchas empresas multinacionales en este país que están enfermando a los clientes porque los ven como números como clientes no los ven como seres humanos si las grandes multinacionales vieran a los clientes como seres humanos no les vendieran las porquerías que le están vendiendo no destrozarían el medio ambiente por sacar un cuanto unas cuantas toneladas de carbón más no destrozarían las civilizaciones antiguas que son las originarias de estas tierras Donald Trump quiere darle la madre a las tierras Lakota en Estados Unidos esos pueblos llevan tres mil años antes que los anglosajones en ese país y se merecen sus tierras y sus tierras merecen ser respetadas como las tierras de los mayas de los rarámuris de los huicholes de los náhuatos de los aztecas de los merecen ser respetados y la cuarta la cuarta variable muy importante para tu ser profundamente innovador y creativo es enfocarte en valores agregados humanos no se trata porque conozco a las empresas he trabajado con 250 empresas en 12 países conozco sus indicadores ¿no? he estado en juntas en donde ellos dicen a ver ¿cómo le sacamos más dinero al cliente? neta ahí está tu abuelita también ahí está tu abuelito ahí están tus hijos métele más azúcar al producto para que se vuelvan más adictos al consumo porque el azúcar es más adicta que la cocaína ¿no? entonces cuando los indicadores de una empresa o tuyos como emprendedor o director o profesionista son sacarle más dinero al cliente tener atado a un cliente no o sea hay empresas de computadoras de celulares que lo que buscan es tener atado al cliente eso no es lealtad eso es dominio y posesión injusta eso no es lealtad la lealtad surge de permitir el libre albedrío del otro ser humano para que venga a comprarte cuando sienta que lo necesite en conciencia no que un producto dure un año y ahora me lo tienes que renovar y renovar y renovar y renovar entonces los KPIs que no son humanos son anti humanos antiéticos al mismo tiempo buscan eso es como los políticos que es lo que buscan buscan la salud de la gente buscan la educación de la gente buscan la calidad de vida o el bienestar de la gente no buscan votos lo que buscan son votos y los votos son como las ventas o el dinero en una empresa es anti humano y antiético tenemos que despertar a eso celebra las cualidades de los otros un gran hábito transformador y sanador es vivirle aplaudiendo a los demás a tu compañero de al lado al jefe de la empresa a tu compañero nuevo que está entrando a tu hijo a tu hija a tu papá a tu mamá a tu abuelo cuál fue la última vez que fuiste a aplaudirle a tu abuela o a tu abuelo tiene una gran sabiduría ahí pero no somos capaces de escucharlos a veces para empezar tienen toda la sabiduría nuestros papás y abuelos de quienes éramos de niños y a veces somos tan arrogantes y soberbios que no somos capaces ni de acercarnos con el abuelo y decirle abuelo a qué jugaba yo de niño o de niña cuéntame cómo era mi niñez qué hacíamos juntos tú y yo cómo me ayudabas a hacer las tareas qué te preguntaba abuelo abuela gracias por ayudarme a hacer las tareas pero vamos creciendo y nos vamos olvidando de ellos el poder del decreto cuántas cosas no has decretado para ti mismo o para ti misma en momentos de miedo en momentos de enojo en momentos de culpa en momentos de tristeza has decretado cosas que no han sido muy positivas y el universo claro te las ha cumplido cuando tú con todo tu corazón decretas algo pues obviamente el universo te la cumple no ahí te va paz tú querías tener un problema para que la gente te pusiera atención ahí está tu problema tú querías chocar para que a través de eso lograras tener la atención de no tú querías estar enfermo porque tú querías tener un pretexto para dejar a la mujer hombre que te desea sufrir pues órale ahí está el pretexto durísimo todos sabemos lo que tenemos que hacer el universo nos da cierta chance de hacerlo y si no hacemos los cambios en nuestra vida que tenemos que hacer pues el universo lo va a hacer por nosotros porque lo hemos decretado lo hemos pedido sabemos que lo necesitamos pero como te lo trae el universo no siempre es como tú lo pedías y puedes sufrir o a lo mejor tú querías ser rico pero a pesar de una familia ahora tienes mucha riqueza y tienes mucha pobreza en tu casa hay que saberle pedir al universo el universo nos escucha y ojo así como hemos lanzado decretos negativos contra nosotros y contra los demás así los podemos deshacer cierren sus ojos imaginen un pizarrón cósmico en el que ustedes han apuntado todos los decretos agarran un borrador gigante borran esos decretos y ahora ponen decretos positivos quiero abundancia pero abundancia espiritual que la material llegue o no llegue yo quiero abundancia espiritual quiero felicidad quiero tener permiso para ayudar a los demás quiero tener la oportunidad de ayudar a los demás dar y dar a manos llenas sepan pedir cosas positivas para ustedes antes de que se me pase y para tomar un pequeño descansito les comparto mi paginita de facebook si alguien quiere tomarla por ahí es ricardo perret y le tienen que poner fb de facebook ok fb ricardo perret fb ahí le dan like y listo vamos a entrar a la parte espiritual una parte profunda y padrísima tenemos 37 minutos estamos en perfecto tiempo no se están quedando dormidos también seguimos 30 minutitos muy bien espíritu lo primero que hay que entender es o saber o ser conscientes es si estamos o no estamos conectados con el plano espiritual ¿qué significa eso? déjenme explicarles se lo voy a explicar con mi propio ejemplo cuando yo pues caí en este momento triste soledad me iba al rancho y pues yo con toda mi pues estudios conocimiento de 10 años de psicología 4 años de neurociencias estaba estudiando doctorado en psicología profunda en Estados Unidos en ese momento y yo empecé a aplicar había desarrollado metodologías para la reprogramación del inconsciente y yo empecé a aplicarlo en mí aplicarlo en mí aplicarlo en mí más o menos ahí me sentía mejorcito más o menos pero algo me faltaba algo me faltaba no no me salía una sonrisa profunda feliz ¿no? de satisfacción plena y me di cuenta que faltaba la espiritualidad en mi vida que yo me había peleado con Dios que yo me había enojado profundamente con el universo en dos momentos de mi vida y les voy a contar el segundo el primero fue a los 5 años en el libro La Montaña volumen 1 lo cuento el segundo momento en el que odié a Dios en el que me enojé profundamente con el universo fue cuando a todos mis amigos el universo o Dios los hacía crecer desarrollarse y a mí no y yo me quedaba chaparrito y chaparrito y chaparrito 12 años 13 años 14 años yo era el campeón anotador de fútbol americano era corredor en toda la liga de Coahuila y me sacaron porque ya no corría suficiente porque me quedaba chaparrito 15 años 16 años yo seguía siendo un niño las niñas me veían como su amigo y para que les hicieran las tareas pero no me veían como potencial novio o pareja no me dejaban entrar a los antros mis amigos entraban con credenciales falsas de 18 años y a mí no me creían que tenía 18 años aunque falsificaba la credencial me echabas 3, 4 cervezas y me ponía bien borracho pues no aguantaba mi cuerpo no tenía pelos en las axilas ¿no? era un niño todavía no me llegaba el desarrollo la testosterona no había entrado en mi cuerpo poderosamente me colgaba en las puertas para crecer y fue un momento muy doloroso y los amigos empezaban a crecer y me decían enano y me decían chucky y me hacían bullying y me hacían calzón chino porque era el que podían controlar manipular muy fácil y todas las noches yo lloraba y le decía Dios hazme crecer te prometo lo que quieras pero hazme crecer hazme crecer ¿por qué los demás sí? ¿por qué los demás no? hasta que dije pues no me vas a hacer crecer me olvido de ti adiós ¿y qué es lo que pasa? cuando un ser humano cree cree porque nunca se puede separar de la fuente pero cree que ya se separó de la fuente empiezan los miedos y con los miedos entran las ganas o la necesidad de controlar controlo para no sufrir ante los miedos y ante el control que necesitamos tener que creemos que necesitamos tener entra el ego la máscara nos ponemos una fachada soy empresario soy ejecutivo nada me me hace daño nada me hace sufrir tengo dinero traigo carro nuevo traigo chavas traigo esto y el ego y el ego y el ego que se apega de cosas materiales terrenales el ego es la gabardina que todos van cargando o muchos van cargando llena de apegos materiales y terrenales que terminan por hacerte pesado y terminan por impedirte que veas tu esencia interna y lo primero que tuve que hacer fue reconocer que me había desconectado de la parte espiritual y reencontrarme reconectarme con la parte espiritual tengo un espíritu mi cuerpo es la manifestación física o terrenal de un espíritu y el espíritu viene de la creación viene del universo viene de un dios viene del gran espíritu y eso fue lo primero que tuve que hacer hacer las paces con nosotros pedir perdón y decir aquí estoy hagan conmigo lo que quieran no y empezaron a bajarse los miedos empezó a aumentar un poquito la fe en mí la confianza en mí porque me sentí acompañado pero a veces eso no nos gusta no nos gusta hablar del universo y de dios no porque eso me hace sentir menos yo soy un ejecutivo como voy a hablar de religión como hablar de espiritualidad como voy a ir a yoga no que van a creer que tengo problemas es el ego es la máscara que hay que quemar la máscara en el fuego hay que quitarte la máscara de apegos terrenales de esa esencia que tu crees que eres gracias a tu marca o a tu dinero o a tu casa o a tener dos tres mujeres o a tener cuatro cinco seis hombres no hay que quemar la máscara para renacer porque cómo vas a renacer cómo vas a transformarte si no es con tu esencia si no es una máscara falsa que otros tienen impuesto y que no has elegido todo lo que aprendemos a nivel espiritual en esta vida en realidad ya lo sabemos venimos a esta vida a recordarlo y a veces creemos que es muy difícil aprender de temas espirituales pero cuando sueltas el ego cuando empiezas a escuchar tu corazón cuando empiezas a dejar que los mensajes de la naturaleza de Dios de tus maestros de los ángeles lleguen te das cuenta que todo lo sabías si eres espíritu si vienes a este planeta a manifestarte terrenalmente y a vivir esta experiencia pues ya lo sabes todo es nomás recordarlo y ya sabes también ponerlo en práctico es nomás recordarlo al final de cuentas yo he caído en esta teoría que mi verdad es mi verdad y tu verdad es tu verdad mi religión es mi religión y tu religión es tu religión y la mejor verdad de un ser humano es la verdad que lo sana la mejor verdad de un ser humano es la que lo tiene en plenitud la mejor verdad de un ser humano es la que lo permite ser su máxima expresión como ser humano tú puedes criticar lo que yo pienso a nivel espiritual tienes todo el derecho de hacerlo ok si eso es tu verdad la respeto está bien hoy te estoy compartiendo mi verdad lo que a mí me sanó lo que a mí me tiene feliz lo que a mí me tiene pleno toma lo que tú quieras deja lo que tú quieras juzga lo que tú quieras eres libre en ese aspecto hoy creo que no se trata de empoderar mente, cuerpo y espíritu el espíritu está profundamente empoderado todo el tiempo es espíritu lo que tenemos que hacer es que mente y cuerpo se alineen al espíritu no es que el espíritu se alinea mente y cuerpo mente y cuerpo ligeros mente y cuerpo alineados mente y cuerpo humildes para que el espíritu sea lo que se manifieste tal vez ahorita no me entienden pero algún día me van a entender o a lo mejor hoy me entienden y seguramente están pensando en cosas mejores que la que yo estoy diciendo ¿no? hay que creer que hay un plano espiritual y energético y que hay señales miren yo antes no creía en las señales y de repente me pasaba algo y me pasaba algo y decían ay son coincidencias son coincidencias ¿no? hoy veo un pajarito veo un colibrí es una señal para mí órale ¿no? porque el universo te empieza a hablar es que si eres universo el universo te habla ¿no? ya a veces decimos somos muy arrogantes ¿no? y nos aprovechamos de la naturaleza destrozamos la naturaleza ponemos la ciencia ¿no? para destruir la naturaleza en lugar de que la ciencia sea para ayudar y proteger la naturaleza pero cuando uno va a la naturaleza el mismo Papa Juan Pablo II hay unas fotos preciosas del Papa Juan Pablo II reflexionando en las montañas y en los Pirineos porque la naturaleza sale tu verdadera naturaleza sale tu esencia tus células son exactamente lo mismo que de lo que está dicho un árbol o un pájaro te puede hablar un árbol o un pájaro por supuesto que te pueden hablar porque estás hecho de lo mismo pero ya somos arrogantes el ser humano es más que la naturaleza pues estamos destruyendo la naturaleza y nos vamos a quedar sin planeta y a ver qué hacemos ¿no? hay que ser copiloto de nuestra vida si hay algo que nos da fuerza y hoy creo que nos da fuerza es ser copiloto de nuestra vida cuando queremos ir al volante y nada nos importa vivimos con miedo con estrés producido por el ego la arrogancia la soberbia llega un momento en que dices a ver Dios y el universo llevan miles de billones de años que ellos manejen yo me voy de copiloto a disfrutar la vida ¿no? que ellos me vayan dando las señales y hoy pues vives más sin miedos vives más tranquilo cuando tienes fe ¿no? hay que respetar el libre albedrío cero control de otras vidas ¿cómo te atreves a querer estar en control de la vida de tus hijos a imponerles carrera imponerles deporte imponerles una clase cultural ¿cómo te atreves a querer estar en control de la vida de otro ser humano como tu esposa o esposo de la vida de tus colaboradores el primer principio universal en este planeta es el libre albedrío nunca nunca obligues a alguien o pretendas obligar a alguien para que te quiera o que te ame es que ámame tú me tienes que amar es que soy lo máximo tú me tienes en serio cero libre albedrío estás imponiendo un sentimiento estás imponiendo una condición en el otro libre albedrío es un valor profundamente espiritual que muy pocas personas entienden pero es uno de los grandes hábitos transformadores para el ser humano desde niños nos educaron a todo el tiempo a hacer algo no es que este niño está aburrido hay que ponerlo a jugar no 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 hay que ponerlo a jugar a que vea la televisión o esto que se ponga a cocinar que se ponga a brincar que se ponga a saltar que se ponga a hacer la tarea y ya el adolescente no no puedo estar sin hacer nada tengo que hacer algo y a ver pues es que como me van a ver aquí como flojo como huevón como que no y en la empresa no tienes que hacer algo como que no estoy haciendo nada no 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 dale dale trabajo dale trabajo más trabajo hay que ser productivo y si alguien está en una maca echado generando grandes ideas creativas e innovadoras siendo único y extraordinario todos lo critican no pues ahí está tirado como yo estoy aquí matándome la computadora dándole para ir para abajo las cajas no cargando cajas hago lo que sea pero tengo que estar haciendo algo todo el tiempo todo el tiempo no 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 espérame necesitamos momentos de no hacer nada porque en esos momentos de no hacer nada es donde haces lo más importante es donde adquieres conciencia del espacio es donde adquieres conciencia de ti mismo en este entorno es donde adquieres conciencia de tus pensamientos que tú no eres tus pensamientos es donde adquieres conciencia de tus emociones de lo que estás viendo, de lo que quieres hay que buscar momentos de no hacer nada, porque al final de cuentas cuando creemos que no hacemos nada, podemos hacer mucho al final de cuentas eso es la meditación o la oración es ponerte simplemente a conectarte a decir lo que quieres pero también a comprometerte porque muchos en la oración nos han enseñado a que cuando oramos solamente pedimos, no pues pídele adiós salud, pídele que te llegue otra mujer si este fue esta, pídele dinero pídele que te vaya muy bien, de ahí ves a los futbolistas, a los deportistas pidiendo tenemos que ganar tengo que ganar, tengo que ganar, no no, no, en la oración cuando tú renaces te transformas y eres maduro en la oración, cada petición al universo o a Dios debe de ir acompañada de compromisos profundos quiero salud tomo control de mi alimentación comienzo a hacer ejercicio vivo en entornos positivos le meto naturaleza y agüita a mi cuarto le pongo oscuridad para descansar mi cuerpo quiero una pareja fuerte sólida y feliz soy creativo invento cosas nuevas para hacer con mi pareja invento viajes ahorro dinero para irme de viaje con mi pareja en lugar de con los amigos siempre en cada oración va una petición acompañada de tres compromisos por lo menos es parte también de madurar es parte de un buen diálogo con la parte espiritual quieres pedir comprometete a ver qué es lo que vas a hacer también otro elemento muy importante es escuchar a nuestro corazón y esto al principio se escucha muy místico loco para pachecos ¿no? y a mí me pasó entonces no los juzgo a ustedes yo literalmente estaba en una meditación y me dijo mi maestro mi maestro que yo visualizo ahí como una luz que me habla ese es mi maestro tal cual lo platico en la montaña volumen 1, 2 y 3 y me dijo Ricardo es hora de que escuches tu corazón ya basta de seguir tu mente tu mente está saturada de programación de la sociedad que no sabía lo que tú verdaderamente venías a este mundo a hacer ¿no? y le dije ¿cómo escucho mi corazón? yo hacía silencio y trataba de escucharlo el bombear de mi corazón el latín de mi corazón y nomás sentía las carótidas aquí y apagué esto y apagué el otro y silencio total y blindé la puerta y ¿no? y no escuchaba mi corazón me dijo no hijo me dijo ve a comprar un aparatejo de esos y escucha tu corazón verdaderamente y dije ¿qué? y me fui así me salí corriendo al centro médico siglo XXI a buscar alguna tiendita alrededor para comprar un estetoscopio y compré un estetoscopio y en el momento uno que empecé a escuchar mi corazón literalmente el bombear de mi corazón ¡pum! me conectó al vientre materno ¡claro! dentro del vientre materno el primer sonido que escuchaste fue latir del corazón de tu madre y tu propio corazón buscando hacer ritmo con el corazón de tu madre la primer música que el ser humano escuchó es su pequeño corazón buscando hacer ritmo con el corazón de la madre ¡ah! que belleza de ser esos dos tambores tocando en sintonía y en armonía por eso todas las civilizaciones tienen tambores y nos mueven nos prenden ¿no? pero ¿qué ha hecho la sociedad? le ha metido drogas a esa música electrónica que son tambores para desconectarnos del corazón pero no nos damos cuenta la música electrónica está profundamente vinculada a las tachas a la marihuana a la cocaína ¿para qué? para desvincularnos del sonido del corazón lo que quieren es que cuando escuches el corazón pum 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 piensen drogas en lugar de empezar en amor pero no nos damos cuenta somos unos niños a veces y somos totalmente manipulados por lo que está sucediendo afuera quien controla la música del corazón allá afuera controla los seres humanos ¿no? hay que escuchar un poco más la música de las civilizaciones prehispánicas ellos sí tocaban siguiendo los latidos del corazón tres días cuatro días en la danza de la luna en la danza del sol tocando al ritmo del corazón ¿no? ¿qué pasaba cuando nuestra madre se enojaba sentía tristeza sentía dolor sentía una emoción negativa su corazón se aceleraba y nuestro corazoncito quería seguir haciendo música en ritmo con nuestra madre y se aceleraba también aprendimos de las emociones a través del palpitar del corazón dentro del vientre materno seis meses que nuestro cerebro nuestro corazón y nuestro sentido del oído ya funcionaban nos educamos a conocer las emociones escuchando el corazón y hoy nadie escucha su corazón compren un estetoscopio de 90 o 100 pesos son los mejores porque se sostienen muy fácil no son tan pesados en su bocina ¿ok? y escuchen su corazón y pídanle consejos tu corazón sabe lo que te gusta y lo que no te gusta científicamente el corazón tiene neuronas más largas y poderosas que las del cerebro Aristóteles tenía razón las emociones también están en el corazón pregúntale quiero seguir la carrera de cantar o no la quiero seguir y el corazón va a palpitar y te va a decir si sí o si no quiero estar con esa pareja estoy satisfecho con lo que hago estoy feliz con lo que hago pregúntale a tu corazón es tu gran consejero ríanse ahorita pero después me van a escribir y me van a decir wow que viajesote Ricardo no necesito nada esto está brutal ¿o no? tengan gracias los que han ido a retiros en la montaña saben que es una realidad les pedimos que lleven entre otras cosas un estetoscopio y primero les hacemos un ejercicio donde tienen que tomar decisiones a partir de lo que les dice su mente su ego y luego tienen que tomar decisiones a partir de lo que les dice el corazón puff y luego ejecutar lo que te dice tu corazón agárrate ¿no? porque el corazón es neta el corazón no te dice ay es que va a sufrir tu jefe porque le vas a decir que no estás a gusto trabajando ahí na 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 el corazón te dice ahí no estás feliz pum listo es lo que tú querías por eso a veces nos da miedo consultar al corazón vamos a ir cerrando tener fe la motivación en el ser humano es producto de la fe y la fe es producto de sembrar todos los días hijo me dijo mi maestro deja que tengan miedo del futuro los que creen que no merecen mucho si tú mereces mucho del futuro porque todos los días siembras con hábitos positivos mereces mucho mereces cosechar mucho si vives con amor incondicional los regalos están a la vuelta de la esquina vivan sembrando todos los días porque sembrar todos los días con hábitos positivos para ti para los demás te va a permitir cosechar mucho en el futuro y saber que vas a cosechar mucho en el futuro es lo que te provee la fe la fe es creer sin ver todavía los frutos saber que estás sembrando todos los días y que le estás echando buen agua que le estás cuidando la planta que le estás cantando que le permites que llegue el sol el viento el agua la tierra es tener fe en que vas a llegar el fruto para cosechar amar no es poseer amar es liberar cuando realmente quieres hacer un ejercicio de amor lo que tienes que hacer es liberar pero no se trata de que tú quieras amar a tu pareja y que tengas que correrla de tu casa no lo que implica es que tienes que dejarla ser ella ser él que no puedes imponer en él o ella un sentimiento una actividad una acción que tiene que haber consenso el amor terrenal se malinterpreta amo mi carro lo poseo amo el dinero lo acumulo amo mi trabajo lucho por él amo a mis amigos pues todo el tiempo quiero estar con ellos pero el amor desde una perspectiva espiritual y de corazón lo que no estresa nuestro corazón es liberar tu corazón quiere amar pero liberando hagan el ejercicio dejen de imponer de controlar a otros hagan el ejercicio de amar liberando y es una cosa bellísima si hay cosas que tienen que irse de tu vida pues que se vayan tal vez volverán con más fuerza si las liberas y en ocasiones hay que dejar ir las cosas buenas para que lleguen las cosas extraordinarias si algo si algo yo le agradecí a mi padre antes de morir en su cuerpo terrenal si algo yo le agradezco a mi madre hoy es la libertad que nos dio para buscar nuestro camino y eso es poderosísimo yo sé que sufrieron por un tiempo mientras nosotros nos fuimos a estudiar lejos y a lo mejor ya no volvimos y mientras cometíamos errores pero yo sé que hoy ambos están profundamente felices porque nos dieron la libertad nos dieron la guía cuando la necesitamos y cuando la pedimos pero me amaron profundamente mis padres dándome la libertad para que buscara mi camino jamás me impusieron una carrera un deporte una actividad cultural un pensamiento nada jamás fueron profundamente auténticos en eso y me permitieron la autenticidad sanar es reconectar el ser humano sana su cuerpo cuando reconecta con su cuerpo el ser humano sana las emociones cuando reconecta con sus emociones el ser humano sana con sus padres cuando reconecta con ellos desde el amor el respeto si en algún momento has llegado a juzgar a tus padres vive esta frase o ten este mantra esta frase de poder si yo hubiera vivido lo que mi padre vivió hubiera hecho exactamente lo mismo que mi padre si yo hubiera vivido las experiencias tan duras que mi madre vivió seguramente hubiera hecho exactamente lo que ella hizo si tu papá te pegaba si te abandonó si tu mamá se fue a los Estados Unidos con otra pareja y te dejó acá con tu padre con tus abuelos si tú hubieras vivido lo mismo que ellos vivieron hubieras hecho exactamente lo mismo porque hubieras vivido sus experiencias ok hay que entender que para sanarnos hay que reconectarnos y lo que más sana es la reconexión con el corazón con Dios con el universo finalmente aprovechen la energía creadora recreadora reinventadora de nosotros y procreadora nuevamente la energía sexual se ha malentendido totalmente pero a los grandes gobiernos o a las grandes multinacionales les conviene que desperdicies tu energía sexual es una energía brutalmente espiritual que crea vida pero también recrea personas y procrea entornos también saber que la fuente del dolor está dentro pero la cura también está dentro para ayudar a sanar algunas personas en los retiros que tenemos no podemos solamente ayudarlos a encontrar la fuente del dolor en simultáneo tenemos que ayudarlos a identificar la fuente del amor las personas todos sabemos que lo que nos hace sufrir no está afuera está dentro pero también la medicina está dentro también la cura está dentro porque el amor es lo que cura todo y saber que estamos conectados con el plano espiritual es lo que cura todo pero ojo con algo esto yo lo viví y no se lo recomiendo a nadie yo llegué a creer que sólo en mis momentos de profundo dolor era donde aprendía las grandes lecciones y de los momentos de los que podría resurgir entonces yo me decretaba momentos de dolor para seguir aprendiendo y creciendo no también en los momentos de alegría y de profunda satisfacción puedes aprender decrétate momentos de alegría y felicidad para seguir creciendo si estás profundamente alegre no te olvides de que puede ser un momento de aprendizaje no te vuelvas soberbio o soberbia en tus momentos de profunda felicidad y te olvides de que ese momento de alegría también lo puedes aprovechar para crecer no pienses que sólo del dolor aprendes piensa que también de la alegría puedes aprender porque si no te va a llegar el dolor creer que fuiste elegido para algo grandioso busca y celebra tu vocación yo creo que hay una gran búsqueda que todos tenemos que hacer que es nuestra vocación somos únicos y extraordinarios pero cómo lo vamos a manifestar y a veces pensamos que nuestro trabajo tiene que estar relacionado con nuestra vocación espiritual en esta tierra y no siempre obviamente podemos ser felices productivos exitosos en el trabajo y podemos tener otros momentos para practicar nuestra vocación espiritual pero la búsqueda de la vocación espiritual es importantísima en cada ser humano que te mueve desde adentro no con qué te premia la sociedad qué te mueve desde adentro es lo que tienes que descubrir si no lo has descubierto suéltalo todo vete al desierto refúndete en un monasterio vete a meditar vete a hacer algo pero descubre tu vocación porque cuando sepas para qué viniste a este mundo todo tu mundo va a cambiar y vas a reenfocar todos tus esfuerzos aquello lo que más satisfacción te provoca yo en lo personal pues no tenía ni la menor idea de cuál era mi vocación cuando la encontré pues me di cuenta que yo era capaz de hacer esto hasta sin cobrar que yo era feliz haciendo lo que hago que me provocaba profunda satisfacción y empecé a reenfocar todos mis recursos todas mis emociones todo gran parte de mi tiempo porque mi familia también merece mucho tiempo pero gran parte de mis recursos tiempo y emociones profesionales a el rancho a la montaña centro de transformación a crear metodologías a inventar formas en que las personas se reconectaran a la fuente se hicieran las paces con su pasado con sus padres con su cuerpo con las emociones hoy creo haber encontrado mi vocación y estoy profundamente agradecido con el universo con Cintia que fue mi gran maestra que me puso otra vez en el caminito yo le pedí a Dios una forma para reencaminarme y encontrar mi vocación y como yo no tuve los pantalones para actuar en su momento me tuvo que mandar una gran maestra a la madre de mi hija para darme el cocolazo de la vida y reenfocarme y órale aprender otra vez allá afuera cuando encuentras tu vocación te das cuenta que hay un solo objetivo para todos los seres humanos en este planeta que es volver ¿a qué vinimos? a volver ¿a volver a qué? pues al origen a donde venimos pero la mejor forma para volver y porque nos dieron libre albedrío es volver de maneras creativas inventen su camino descubran su vocación sean profundamente creativos sean felices en lo personal y con todos aquellos los que le rodea y si algún día quieren venir a la montaña voy a estar feliz de recibirlos por ahí este es mi mail este es mi página de Facebook todo el tiempo estoy posteando cosas por si alguien quiere seguirme por ahí esta es la página de libros donde los pueden descargar gratis todos los libros digitales y voy a estar aquí afuera con libros físicos que trajimos por si alguien quiere que por ahí se los firme muchas muchas gracias 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 Gracias por ver el video